Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Sobre la Mesa, un programa de la mayoría ciudadana de México de la Comuna 6, que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Jorge, muy buenas tardes. Hola Víctor, muy buenas tardes, muy complacido de verte tan aliviado, que me da mucho gusto verte ya en pie de lucha. Te recuerdo, le recuerdo a nuestros seguidores que hoy estamos en enlace, hoy como todos los miércoles estamos enlazados con nuestra emisora comunitaria Zona Radio 88.4 de la FM y que también estamos en directo por Facebook y luego estaremos ya en diferido por YouTube. Víctor, me voy a dar cuenta yo, afortunadamente por las noticias, que hoy es el Día Internacional del Líder Social y lo digo con mucha extrañeza porque dentro de las redes sociales a nivel comunitario no se ha hablado del tema solamente fue ahora que me dejo dar cuenta pues en el noticiero del mediodía, en el noticiero regional Día Internacional del Líder Social, un gran saludo a aquellas personas que realmente son líderes sociales. Hoy, como cada ocho días y cada emisión que tenemos, hoy nuestra emisión número 186 traemos un tema muy especial para ponerlo sobre la mesa y es un tema que está de actualidad y es la crisis de EPM. Entonces, para el tema de hoy tenemos una invitada muy especial, historiadora, activista en los derechos humanos de la mujer, de los derechos de la mujer, disculpen, secretaria de la Secretaría de las Mujeres de Medellín, directora de la Corporación Mujeres que Crea y ella hoy también es la presidenta de la Comunidad Ciudadana del Plan de Desarrollo de Medellín. Hoy hablamos entonces de la señora Patricia Uribe Meira que nos acompaña el día de hoy para que desarrollemos un tema más profundamente. Les recuerdo el pronunciamiento de la Comunidad Ciudadana del Plan de Desarrollo de Medellín que ellos intitulan La Crisis de EPM, una oportunidad para aportarle a la transparencia, al acceso a la información pública y al fortalecimiento de la participación ciudadana. Señora Patricia, muy buenas tardes tenga usted. Muy buenas tardes, Jorge, muy buenas tardes, todo el equipo, pues, y felicitaciones hoy porque ustedes son unos líderes muy, muy importantes en la comunidad, no solamente en la Comuna C, sino en Medellín. Entonces, felicitaciones hoy, también me alegro mucho de que estés mejor ya de salud, eso es lo que más ya nos tiene que alegrar en este momento, poder vernos de nuevo. Y, bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, aliados estratégicos de la deudoría Ciudadana del Plan de Desarrollo de Medellín. Muchas gracias, Patricia, por aceptar la invitación a un tema que es muy importante porque es un pronunciamiento de la deudoría ciudadana del Plan de Desarrollo de Medellín, que constantemente se ha estado refiriendo a los temas de la planeación de la ciudad y, por supuesto, de los recursos. Muchas gracias, Patricia. Sí, afortunadamente ya vamos retomando la salud en forma adecuada. Hoy queríamos abordar el pronunciamiento de la deudoría desde unos antecedentes que se plantean en el mismo pronunciamiento, donde la deudoría habla sobre pronunciamientos y alertas que ha hecho respecto a las inversiones de PM de las empresas públicas de Medellín, varias inversiones que desafortunadamente, pues, no han tenido los mejores resultados. Para iniciar, hay uno que se plantea ahí en el pronunciamiento, aguas de Atuagasta, en Chile, con un presunto, un detrimento, un aparente, pues, detrimento patrimonial por 650 mil millones de pesos. Y esto es tomado de un informe de la Contraloría General de Medellín. Queremos para los oyentes y para Patricia abordar este tema de los antecedentes porque notan más o menos luces sobre cuál es el estado de PMO. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta parte con que inician ustedes el pronunciamiento? Sí, yo creo que yo empezaría por que estamos hablando de una, como lo nombraste, de una veeduría que ya está llegando a los 24 años de existencia. Eso también nos está marcando en este momento, y quiero resaltar por ahí, quiero empezar, un momento importante y que ustedes también nos han acompañado en esa construcción, en ese fortalecimiento. Y es que precisamente la información, y es el llamado a las veedurías, pues hay una red de veedurías, a las veedurías que ya existen en la ciudad, a que haya un, pues se trate el dato y lo que informamos, con esa misma transparencia y esa misma, como lo decimos ahorita, con una información que realmente sea transparente, veraz y efectiva en el momento, como es este momento tan importante, con lo que nosotros estamos nombrando como la crisis de PMO. Entonces, enmarcar esto, que también lo estamos diciendo en este pronunciamiento, aquí no nos estamos refiriendo a algo que ya no hubiéramos hecho un llamado. En varios de los informes yo he estado, pues no solamente desde la presidencia de la veeduría, sino que todo el equipo de veeduría, y aquí hago un énfasis muy importante, a la Secretaría Técnica, que se tiene desde Viva la Ciudadanía, y que la hace, pues, Zaira Jodelo, como politóloga, en ese análisis también de la información. Eso para enmarcar de dónde y el llamado a la ciudadanía, a quienes nos están escuchando esta tarde, desde este programa que es tan clave y tan importante en la ciudad, para que todos y todas nos hagamos, seamos muy serios y responsables en esta información, una que transmitimos, pero también en conocer, como una responsabilidad ciudadana, de un patrimonio que es público, conocer muy bien y pedir, como estamos haciendo desde este informe, desde este pronunciamiento, perdón, conocer la información realmente veraz de esta situación, que no es de ahora, que lamentablemente aquí lo estamos diciendo en este primer punto de pronunciamiento, que lo titulamos fallas en la información pública y ciudadana, es un tema, es un asunto que viene de muchas administraciones, podríamos estar casi hablando de distintas años de existencia, casi la misma existencia que tiene la veeduría. ¿Por qué? Porque ha sido de administración en administración, y ese es el llamado primero que queremos hacer. Se pueden consultar en nuestra página, que está muy actualizada, desde el momento de su nacimiento, cómo nos hemos pronunciado, el seguimiento que le hemos hecho, y en las últimas administraciones en particular, a EPM y a eso que la veeduría actual de desarrollo tiene claro, ocho ODS a los que le podemos hacer seguimiento, y los ámbitos que tienen que ver con contratación y con la defensa en el medio ambiente, y el otro ámbito que es la educación. ¿Cómo podemos hacer ese seguimiento realmente veraz, y que la ciudadanía logre fortalecerse como ciudadanía, y tenga también una opinión crítica y propia, que creo que en este trabajo que hemos hecho también de la mano con ustedes, hemos querido ser de lo que más nos caracteriza, es el lugar donde nos ponemos que poder informarnos, pedir una información a donde hay que pedirla, en este caso para nosotros desde el plan de desarrollo, en esa veeduría, a planeación, a la alcaldía, a quienes nos hagan llegar esa información, para poder también nos transmitirla, con análisis muy profundo, desde la misma veeduría lo hacemos, y con el empleo. Para este caso, el primer punto entonces, es esos detrimientos, y esos negocios, contratos que se han tenido, uno pues como ya lo nombraba, Antopagasa que es en Chile, pero también aquí estamos nombrando, lo que es el parque, el que también hay unas pérdidas de 600 millones, la hidroeléctrica, Bungie de Panamá, también tenemos las inversiones en TIXA en México, donde se han presentado sobrecostos en la adquisición, y por supuesto también alertamos, sobre el detrimento patrimonial de EPEX, están uno por uno, pero ya los habíamos nombrado en otros informes, acá los queremos, los volvimos a retomar, porque como ya bien también lo decía Jorge, este es el tema, el tema que más que tema es casi que toca, no va a quitar el casi, es un asunto que toca a todas y cada una de las ciudadanas de Medellín, es el que tiene que ver con los servicios públicos, es una empresa patrimonio de la ciudad, nuestro llamado así en el pronunciamiento, lo digamos muy claramente, es también a que la ciudadanía pueda tener elementos, pero a la vez sepa esa historia, cuando nace PM, por qué, qué tiene, cuándo se le dio el nombre, se le cambió el nombre de usuario, recuerdan cuando decíamos somos usuarios, usuarios tienen una connotación muy importante, en ser parte del patrimonio público de PM, y luego ya se le nombró cliente, ya cuando se le da esa connotación de cliente para que también nos pongamos en contexto, empieza ya a nombrarse ese cambio que se le está dando a EPM como patrimonio público, como son también muchos de los recursos por las regalías mismas que se entregan casi siempre en el mes de junio, como junio al municipio para el plan de desarrollo, esas alertas que queremos hacer ahí son de carácter urgente y de carácter de que todos y todas nos pongamos en la tarea de conocer bien, de saber, de investigar y de poder tener un pensamiento que nos ayude a hacer acciones realmente de exigibilidad en términos de el EPM como patrimonio público. Sí, ¿Alguien dijo que se? Sí. No, tranquila, dale. No, que por eso hicimos ese recorrido de lo más nombrado, pues de lo que tenemos claro y de que tenemos conocimiento veraz y efectivo para que la comunidad pueda tener también una parte. Estamos también en la tarea, y queda claro en el pronunciamiento, de hacer preguntas, tanto al alcalde, luego también le hacemos al consejo de la ciudad, que ahorita más adelante podemos hablar, que dicen esas, en qué clave están hechas esas preguntas, y que esperamos también sean en un diálogo que queremos de fortalecimiento también de la institucionalidad, que podamos tener propias respuestas. Sí, nosotros queríamos hoy hacer un desplazamiento por el pronunciamiento, digámoslo así, un recorrido por el pronunciamiento a profundidad, porque nos, o sea, son temas muy importantes los que se tocan ahí, como lo dices Patricia, el primer punto es el acceso a la información, pero seguido de ese primer punto, que lo vamos a revisar también enseguida, se tocan unos temas muy importantes, que para nosotros creemos que la ciudadanía, y ese es el fin de este tipo de programa, es que la ciudadanía se entere sobre qué está pasando realmente con los recursos públicos, y que, como lo mencionan ustedes, muchas veces la falta de información respecto a los recursos públicos, pues, desafortunadamente, dejan al ciudadano, si nos dejan a nosotros, a las veedurías ciudadanas, casi sin acceso a la información, imagínese pues al ciudadano, entonces aquí hay unos temas muy importantes, que ya mencionabas alguno, parque eólico de los cururos, donde las pérdidas superaron 600 millones de pesos, hidroeléctrica Bonjic en Panamá, que tiene pérdidas superiores al billón de pesos, inversiones en TICSA, en México, donde también se presentaron sobrecostos en la adquisición, eso es el detrimento patrimonial que significa, pues, estas inversiones mal ejecutadas o mal planeadas, no sé cuál será el caso ahí, hay otro que son retrasos y sobrecostos superiores a 60 mil millones de pesos, en la planta de tratamiento de aguas residuales de vello, yo creo que hay otro que menciona, otros dos que menciona, sobrecostos que como anunciamos en ese momento, hemos asumido los usuarios, claro, está el caso de Hidroituango, que es, digamos, la, la, digamos, así entre comillas, la joya de la corona de este detrimento patrimonial, queríamos, que, no queríamos, pues, como pasar, de, así por, por encima de esos temas, porque, cuando uno va haciendo sumas ahí, son cantidades, que, que los ciudadanos, de a pie no alcanzamos siquiera, a hacer cuentas, que tanto es eso, pero son muchos, muchos, miles de millones de pesos, yo creo, pues, ahí se habla inclusive de billones de pesos. Sí, en Hidroituango son cuatro billones por lo menos. Ajá, entonces, por lo menos, no es un dato exacto. Exacto, es un dato que todavía está por, por saberse cuántos son, cuántos son en realidad, lo que va a significar, porque aún está evaluándose, la posibilidad de que Hidroituango, aunque ya hay, pues, expertos que dicen que, el, eso no se va a recuperar, o sea, la vida de útil, tengo entendido, de Hidroituango son 150, son 50 años, pero, esos 50 años no, según tengo entendido, no van a ser suficientes, para recuperar, la inversión que se ha hecho, porque, además, ya va atrasado, y ya está generando, pues, una serie de sobrecostos, ha generado una serie de sobrecostos, y la no puesta en funcionamiento, pues, genera otros sobrecostos, y esto con, con el agravante, pues, que finalizaba, diciendo, Patricia, y es el tema del acceso a la información, que no es solo, pues, en EPM, sino que es en general, en el tema de la administración de lo público, inclusive, muchas veces, alcanzando el tema nacional, el pronunciamiento, nosotros hemos acompañado, en varias ocasiones, o, sí, los pronunciamientos de la veeduría, y ha sido reiterativa en ese tema, sigue sin mejorarse, el tema de acceso a la información, con varios elementos, que ustedes plantean, que sea, que sea oportuna, que sea accesible, a toda la comunidad, que se entreguen unos formatos adecuados, que puedan ser manejados, en el trabajo que se hace, en el control social, ¿cómo, cómo ha mejorado algo, en el ámbito municipal, o seguimos igual? No, sí, nosotras también, y nosotros, pues, lo dijimos en la veeduría, cuando hablamos del plan de desarrollo, justo, creo que, desde ustedes, desde esta misma posibilidad, y que ahí, sí, se ha mejorado, eso, pues, como buena veeduría, tenemos, y eso es como la característica de, en la veeduría, ciudadanos de desarrollo en Medellín, y es que, precisamente, reconoce, cuando, si habláramos en clave de semáforo, dónde están los rojos, dónde están los amarillos, y dónde están los bellos. En ese sentido, lo dijimos, en el análisis, que hicimos, de esta última construcción, del plan de desarrollo, pero también lo dijimos, en el informe, que entregamos, en la idea, finalizando el 2019, que estábamos adaptando ya ahí, de la administración, del alcalde Federico Gutiérrez, como también, hemos podido, encontrar, en el tiempo, y eso es lo que beneficia, que está la veeduría, ya de tanto tiempo, porque también puede ser, ese análisis, ese evaluativo, de qué, en qué se ha mejorado, en qué no ha cambiado nada, en qué sigue, o en qué, inclusive, ha empeorado, la gestión pública. En ese sentido, nosotros hemos dicho, también, desde la veeduría, que sí, que ha habido, por ejemplo, podemos decirlo, y ahorita, al paso que se le dio, también, en el plan de desarrollo, podemos decir, que hablamos de un sistema, de información, como el SIC, que es el sistema, de información, ciudadana, de seguridad ciudadana, en Medellín, que es un sistema, completamente, actualizado, es un sistema, que nos permite, y lo hablo también, desde otros espacios, donde hacemos, también uso de ese sistema, que es el espacio, para un informe, de derechos humanos, de las mujeres, por ejemplo, podemos decir, es un sistema, que es ejemplo, de la ciudad, en la administración, municipal, para decir, él, podemos tener, al día, la información, actualizada, al día, y cuando, y hago el paréntesis, pues, porque yo sé, que el tema, que nos toca, ahorita, es, podernos entrar más en EPM, y nos interesa mucho, pedagogizar sobre esto, este tema, tan, y esta crisis, tan, grave para la ciudad, es el, que logramos, por ejemplo, proponer en el plan de desarrollo, como, un, viéndole la capacidad, a ese sistema, que se incorpora, que la Secretaría de las Mujeres, el programa de seguridad pública, para las mujeres, pudiera tener, referente, ese sistema, para inclusive, hacer alertas, porque, ¿para qué es un sistema? ¿Para qué es un sistema? Para que, si las ciudadanas, estemos, sepamos, qué está pasando ahí, cómo está la información, y tengamos el, el dato. ¿Qué pertenece también en la, en las administraciones municipales? Pues, hacer cambios, pero más allá de eso, es que está haciendo alerta, porque está mostrando el dato, que está, que está dando, diciendo, mira, aumentó acá, en el día de hoy, tenemos tantos, pues, digamos, por decir algo, que da en el informe del sistema, hurtos, asesinatos, crímenes, presuntos feminicidios, cuando hay sistemas, siempre se hacen las alertas, en plan, y se pueden lograr cambios, pues, por eso es que, cuando nosotros, como Euría, estamos haciendo referencia, a tener esa información, estamos, en este pronunciamiento, en particular, hablando de la información, que todos y las ciudadanas, tenemos que tener, desde todos estos proyectos, que se han venido a generar, en el tiempo, no estamos hablando, de cinco meses, seis meses, o lo que lleva esta administración, esto es una historia, porque estos, todos los que estamos nombrando aquí, son proyectos, de EPM, todos y cada uno, que se hicieron, en otras administraciones, y en otras gerencias, de la empresa, EPM, entonces, en ese sentido, es el llamado, a este en particular, le estamos ahorita, pidiendo, bueno, desde la Contraloría, tenemos estos datos, desde acá, nos hemos podido, decir hoy, con todo el conocimiento, verás, que es lo que está pasando, en eso, estamos diciendo, por derecho, por la, creo, pues, que aquí es importante, que la ley, 1712, del 2014, nos permitió, también, porque aquí hay que hacer, es decir, que estamos siempre, preparados, desde deberías, en la normatividad, y eso también, es muy importante, que tengamos, derecho, a la información, una información, cuando decimos, efectivo, a tiempo, para qué, para ser alertas, por ejemplo, de esta situación, lo que estamos diciendo, bueno, qué riesgos, estamos con este pronunciamiento, nuestra intención, como debería, es poder también decir, que estamos alertando, pero también, estamos diciendo, para que se logre, conocer, como, como el derecho, que tenemos, de esa información, que todos y cada uno de los ciudadanos, realmente, conozca, qué, cuántos, qué detenimiento hay, en el patrimonio, cuántos deudas hay, que se tiene, todo eso, con la claridad, y con, que merecemos, como ciudadanos, porque estamos hablando, de un bien público, en ese sentido, le estamos, haciendo este, hacemos este, este pronunciamiento, precisamente, para alertar, para decir, bueno, hay un plan de riesgo, qué, qué plan se tiene, cómo, podemos hacerle seguimiento, desde el consejo, qué tendría que estar haciendo, la contraloría, como lo decimos, al final del, del pronunciamiento, ustedes ahorita, ahí me, podemos contarle, a quienes nos, escuchan, nos siguen, cómo, le decimos al consejo, cómo actuar, con responsabilidad, frente a propuestas, de la alcaldía, cómo podemos, también, en este sentido, a la contraloría, para que, realice, investigaciones, pertinentes, y adelante, acciones, orientadas, a rindir, los recursos públicos, y, obviamente, al alcalde, y a la administración, de PM, para dar respuestas, claras y oportunas, a las preguntas, que desde, el consejo, y la ciudadanía, se hacen sobre, las implicaciones, de estas, de las decisiones, porque, nuestro pronunciamiento, también está hablando, de que, el cambio de objeto social, en defensa, del patrimonio público, le estamos diciendo, no estamos de acuerdo, con ese, con ese cambio de objeto social, y damos las razones, por las cuales, no estamos de acuerdo, y también estamos proponiendo, que eso, es también un asunto, que quiero hacer, de llamado, a pedagogizar, que sea, de una veeduría, alcalde, de desarrollo, en esta en particular, todo el aprendizaje, y la experiencia, que tiene, es que no solamente, estamos dando cuenta, de lo que está sucediendo, estamos alertando, estamos preguntando, pero a la vez, estamos proponiendo, por eso, siempre hemos dicho, que, esta veeduría, en todo este tiempo, más ustedes, y otras veedurías, de la ciudad, lo que ayudan también, uno de sus objetivos, es fortalecer, la institucionalidad, para que se cree, un diálogo permanente, que buscamos, es precisamente, que ese lugar, de la institucionalidad, pública, se fortalezca, sabiendo, que las democracias, son tan débiles, en América Latina, y la democracia en general, pero, en muy bien particular, en nuestros países, y por lo que Jorge, decía ahora, este no es el programa, pero, ustedes lo han hecho, cuántos líderes sociales, hombres y mujeres, se han asesinado, en este, en estos dos años, que llevan de gobierno, y con los, la implementación, de los acuerdos de paz, entonces, en ese sentido, eso es lo que nosotros hacemos, poder que haya un diálogo, más permanente, y que esa información, también, se te devuelva, a la institucionalidad, no solo a la ciudad, a los ciudadanos, sino, a la institucionalidad, para que refuerce, para que mire, para que también contribuya, a fortalecer, esa institucionalidad, que una ciudad, como Medellín, necesita, y debe tener, cada vez más fortalecida, por también, sus antecedentes, y el contexto de ciudad, en la que vive. Sí, hay una, al finalizar, el pronunciamiento, en este primer punto, que, queremos ser muy minuciosos, revisando el pronunciamiento, porque, como lo está, diciendo Patricia, pues, no solo, es alertar, sobre las irregularidades, o posibles irregularidades, sino también, pues, plantear, unos elementos, que permitan, fortalecer, las instituciones, que, estamos, totalmente, de acuerdo con eso, esa es una de las, esa es una de las, o quizás, una de las principales, funciones de las vedurías, y es fortalecer, el funcionamiento, del Estado. Nos toca irnos, a la pausa, de la emisora, pero, ya regresamos, para que miremos, un poco, esos, esas conclusiones, que ustedes dejan, ahí, en el pronunciamiento, y que miremos, las otras, los otros, tres puntos, creo que todavía, nos faltan, sobre el pronunciamiento, dos, dos puntos más, que todavía, nos faltan, sobre el pronunciamiento, entonces, vamos, a la pausa, y ya regresamos, bueno, regresamos, estamos, en sobre la mesa, un programa, de la veduría ciudadana, el plan estratégico, de la comuna 6, que se emite, todos los miércoles, a partir, de las 3 de la tarde, lo emitimos, a través, de los 88.4 FM, emisora comunitaria, Zona Radio, donde nos acompañan, el enlace, Camilo López, un agradecimiento, muy especial, para él, esta emisora, la pueden sintonizar, en el norte de Medellín, en las comunas, nororiental, y noroccidental, también, estamos, en Facebook, la transmisión, que hacemos, a través de Facebook, en vivo, en este momento, y los días sábados, recuerden, que tenemos, sobre la mesa, fin de semana, bueno, regresamos, hoy estamos hablando, con la presidenta, de la veeduría ciudadana, al plan de desarrollo, de Medellín, Patricia Uribe, quien nos está contando, estamos tratando de, nos interesa mucho, mirar punto por punto, los planteamientos, de la veeduría, porque hay un debate, grande, en la ciudad, respecto, a, 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 a Hidroituango, o más bien, digámoslo, en temas, en términos generales, a las inversiones, que viene haciendo, y que viene haciendo, empresas públicas, de Medellín, y el posible riesgo, que estas inversiones, y, y otras situaciones, que se vienen dando, con, su junta directiva, y con un debate, que hay en la ciudad, al respecto, eh, cómo puede afectar, esto, a la empresa, que es por excelencia, la empresa de los antioqueños, y de donde provienen, muchos recursos, para, el desarrollo, de las comunidades, bueno, Patricia, estábamos hablando, de, estábamos hablando, sobre, eh, unas conclusiones, que hay ahí, en, que tienen ustedes, nosotros las rescatamos, porque ahí están, pues, en EPM, ha venido presentando, en los últimos años, sobre costos, y fallas, en algunos proyectos, nacionales, e internacionales, que podrían ser, un síntoma, de, de, de clive, en la calidad, de su gestión, en la otra, el segundo dice, valdría la pena, no solamente, advertir, que es necesario, evaluar la gestión, de EPM, frente, a las inversiones, eh, realizadas, en los últimos años, sino, también, avanzar, en el acceso, a la información, sobre la gestión, pública, y luego, hablan, sobre, las posibilidades, que nos dan, pues, algunos instrumentos, como son, la ley 1712, pero, que, sin embargo, a veces, muchas veces, hay que acudir, a la tutela, para que pueda ser, eh, entregada, esta información, dos temas, muy importantes, ahí, ahí, Patricia, sorían, serían, el tema, de evaluar, de evaluar, la gestión, la gestión, de EPM, a la luz, de todas esas alertas, que, que, que no solo hacen, las veedurías, sino, que también, está haciendo, la Contraloría General, de Medellín, y, y, pues, varios entes, algunos concejales, inclusive. Sí, yo creo que ahí es muy importante, en esta parte, que, que nombramos, eh, poder, así como lo has dicho, llamar a una evaluación, a una evaluación de ese, de todo lo que ha sido esa gestión, de la empresa, de empresas públicas, y, eh, de una manera, pues, que, 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 que sea transparente, clara, accesible, y, y comprensible, en eso que le estamos contando a la, a la, a la, a la, a la ciudadana, que sea un asunto, que se comprenda, que, que cuando, estemos hablando de empresas públicas, de Medellín, dos, y la ciudad, todos, tengamos esa claridad, de qué es lo que está sucediendo ahí, qué es lo que ha pasado, y qué historia tiene, todos estos, eh, los que, en el pronunciamiento, estamos nombrando, como, eh, algo, gestión, o sea, negocios, que se han hecho, en otras partes de, del mundo, aquí estamos haciendo referencia a Chile, como ya lo has nombrado, a Chile, a México, a, eh, Panamá, y también estamos haciendo alusión, al, el tema de Hidroituango aparte, pero también estamos haciendo alusión, a lo que fue acá más cerca, que fue en Bellos, en el detrimento, pues, que se le generó también, que lo dijimos en varios, en, en varias ocasiones, en el caso de, eh, del municipio de Bello, cuando estamos haciendo esas alertas, para lo que, se, 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 se dio como un, eh, sobrecostos, y, y lo que eso generó también, en, en el municipio de Bello, eh, a los, alrededor, todo eso, hicimos, por eso el llamado a que nos consulten, en esos, informes y pronunciamientos, que tenemos en la página, para que así, también haya mejor conocimiento de lo que hacer. Sí, no sé si Jorge, si Jorge tenía algún punto, para tratar ahí, en, en este tema, pues, en el primer punto, que habla la abeduría. Estoy retomando, estoy retomando un poco, de lo que dice la señora Patricia, y es que precisamente, la comunidad de Ciudadanos del Común, no, no se ha dado cuenta, de la magnitud del problema, es que EPM, es la fresa, o la cereza del pastel, de todo ese gran pastel que hay, entre algunas otras, empresas públicas que hay, pero EPM, es el plato fuerte. Y miren ustedes, que hemos venido, y lo menciona la abeduría, el plan, este desarrollo de Medellín, el centro de este tratamiento, y lo ha dicho también, eh, la, la concejal, María Paulina, Daga, Luz María, la ex concejal de Medellín, el actual, eh, el actual alcalde de Medellín, lo han denunciado varias veces, de las grandes pérdidas, eh, que ha tenido EPM, que uno dice, pero, por favor, una empresa, eh, ha tenido tantas pérdidas, son billones de pesos, y que todavía se sostiene, nosotros como Medellín, con los libros del plato fuerte, de la ciudad de Medellín, de nuestro patrimonio, eh, que no haríamos con todos esos billones, que se han perdido, estaríamos aquí muy bien de pobreza, honestamente, entonces yo creo que es sensibilizar, lo decía la, la señora Patricia, ahora es sensibilizar, al ciudadano del común, EPM se sostiene, es con el pago de nuestros servicios, de los públicos, con el pago de nuestros servicios públicos, estamos incrementando, esta empresa, y sus diferentes unidades de negocio, entonces, eh, lo decía Patricia, sensibilizar al ciudadano del común, con la pedagogía, es el público, público, quiere decir, que es de todo, con el dinero de todos, se sostiene esta gran empresa, y por lo tanto, lo que tiene que recibir a nosotros, son cosas que nos ayuden, a mejorar nuestra calidad de vida, pero a estas alturas, con tantos millones de pesos perdidos, es increíble, eh, que en Medellín, todavía hayan desconectado, eso no dice, por favor, pero todo eso es por culpa, obviamente, el corrupto, o el mal administrador, el mal gerente, va a aprovechar, precisamente, el descomendimiento, el descomendimiento de la comunidad, pero yo creo que es el momento, de que nosotros vamos poniendo las filas, con esto, como ciudadanos del común, ahorita es mediodía, también escuchan las noticias, me parece muy grata, las noticias que dan, desde la Secretaría de Participación Ciudadana, impulsar los comités de desarrollo y control social, a los servicios públicos domiciliarios, yo creo que es muy importante, y uno de los puntos que tocaba precisamente el pronunciamiento de la, de la veeduría, son los sobre, con nosotros en los sobreconstrucciones, estamos pagando todos estos desmanes, que han venido haciendo, es muy importante, que estemos muy pendientes de esto, por ejemplo, nosotros estar pendientes, que no le hemos enseñado, no se le ha enseñado al ciudadano, es hacer una buena lectura, de su cuenta de servicio, yo les pongo el ejemplo, compañero, y compañera Patria, y compañero Víctor, yo acá prácticamente en mi casa vivo solo, somos dos personas, pero la otra se mantiene tan afuera, y yo le estoy, yo estoy ahorita en aislamiento social, es increíble que a mí yo solo, me esté llegando mensualmente, de consumo de agua, nueve metros cúbicos, voy a echar todo eso encima, por favor, entonces, ese tipo de cuestionamientos, tenemos que empezarlo a hacer, porque es que alterar, pues, y me perdono que esté especulando, pues, así sin conocimiento alguno, pero alterarlo a una tarifa, no es sencillo, en un, en un, en un métrico de agua cúbico, o, o, o en cualquier centímetros, o, o los megabytes, en presiones de energía, uno puede, eso factura mucho dinero, pero el ciudadano del común, no cae en cuenta de eso, ni se toma el trabajo, de investigar, y hacerle un seguimiento, a los preguntas de servicio, pero yo creo que es muy importante, como decía la, la, la invitada de hoy, la señora Patricia, es muy importante, esa sugerencia que tiene que hacer, muy respetuosamente, a EPM, es la pedagogía. Sí, Jorge, estás diciendo un asunto, que para eso es que están las verdurías, para poder, y que haya una opinión pública, que sepa, formada, que tenga, esa capacidad también, de eso, eso que acabas tú de nombrar, es lo que ya, todos y cada uno, la invitación desde, quienes nos están siguiendo, es, poder, realizar, eso, ese, ese, lo que hemos llamado, el recibo de servicios públicos, poder mirar, cómo, cómo se está haciendo, tener ese conocimiento, si es que ese es, con el recurso de cada uno, muchas veces no tienen, por pagar el servicio, y que no sea, desconectado, deja de, de tener una buena alimentación, deja de, de tener, los, los derechos, vitales de la vida, por precisamente, tener, la cuenta de servicios, totalmente paga, y no, no llegar a, a no, a no tener ni gas, ni, ni agua, ni electricidad, ni lo que es vital también, como derecho, ¿no? Entonces, yo creo que, en ese sentido, sí, es, es, para eso que sirve, la, 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 acabas de montar como ese recibo cuando me pagaron por primera vez mi hija me dijo más ya te pagamos para que se confiesa si se nos está agotando el tiempo y no vamos a alcanzar a llevar en los otros tres los otros tres puntos otros dos puntos porque es la conciencia que tenemos que hacer de lo claro que sí claro que sí no claro es fundamental el cambio de objeto social de frente de defensa del patrimonio público y defensa del patrimonio público perdón o sea un tema que ha estado en la ciudad constante en debate estos últimos días precisamente es el cambio del objeto social que el alcalde presentó al consejo de medellín y que luego retiró por razones pues de la emergencia porque de pronto un decreto que una no era un proyecto de acuerdo que de pronto quedaba mal presentado diría yo en este momento de emergencia y lo dejó para octubre sin embargo sin embargo pues está todavía latente pues ese ese riesgo y con muchas críticas respecto a lo que significa eso que vio la veeduría y en esa en esa idea del alcalde de presentar ese proyecto de acuerdo al consejo de medellín si la veeduría es clara y contundente es decir que no la veeduría no nos está de acuerdo con que se cambie el objeto que hasta el momento ha tenido empresas públicas y que le quite el foco a una empresa que ya enfrenta retos tan importantes como los que hemos dicho en el primer número en el número alguno del pronunciamiento tanto con el proyecto de rituango ese es un foco que ya lo hemos nombrado varias veces en la tarde y como lo que es caribe mar que es el caribe esos son los focos a los que nosotros le estamos haciendo llamado a la veeduría desde la veeduría a este último proyecto que exigirá grandes inversiones también y una estructura en la región caribe de colombia bien de grandes magnitudes entonces de hecho se trata de una inversión que ha generado muchas dudas sobre su retorno precisamente porque por las dificultades que presenta entonces la veeduría hace el llamado que esos dos focos que se tienen ahorita sean los precisamente sean los que se atiendan y no al cambio del objeto social ahora bien tendremos que hacernos también la pregunta por eso es el llamado que investigamos que tengamos información de primera mano que nos permite también decir aquí lo ponemos así en esa contundencia que tenemos porque conocemos los dos tanto de rituango como de paribema pero si hacemos el llamado a que si hay de la historia de que se cambia el objeto o algo que tengamos información también de que efectiva y verás para poder dar cuenta de si esto fue venía ya o porque ese es el llamado que también queremos hacer es decir poder revisar que había poder dar que habían esas juntas directivas que se había hecho desde desde la gerencia y todo eso que conlleva quiénes son los responsables reales de este detrimento patrimonial como lo nombramos en algunos momentos en el pronunciamiento o de todo está en crisis que podemos así como como titulamos al inicio porque porque eso nos permite también como veedores del intervío público saber dónde están las responsabilidades quiénes son realmente los responsables del momento de crisis del pp que históricamente quiénes han sido como ha sido yo creo que eso lo estamos diciendo muy claramente en ese primer paso en esa conclusión que se le dio a origen es evaluemos evaluemos qué ha pasado evaluemos con ojo vejedor de veedoras y veedores ciudadanos para tener muy claro ese próximo pronunciamiento que que podríamos tener respecto a esto que continúa lamentablemente porque también estamos diciendo bueno qué análisis de riesgos hay en este momento qué alerta se pueden estar haciendo y me y unirnos haya una acción de la ciudadanía que tiene que para eso se hacen estos informes y pronunciamientos para que también hayan unas posiciones de exigibilidad de incidencia y de transformación en eso que puede afectar esa vida de como lo ha hecho jorge con esos cambios que pueden haber en el recibo cuando no se conoce cuando se dice paga y no se sabe cuántos metros cúbicos estamos pagando etcétera para no volver a ese punto pues que y seguir avanzando en el otro que ya tiene pronunciamiento pero es el llamado precisamente a pedagogizar donde se va a ver en las consecuencias donde se están viendo ya las consecuencias y también quiénes son realmente los responsables en este momento de eso de lo que está sucediendo tener muy claras las responsabilidades pero también tener muy claro lo que sigue en las propuestas que pueden seguir y invitar siempre a un diálogo permanente para que podamos todos realmente salva salir con una menos menos pérdidas de esta crisis que se está viviendo otro un tema que o una preocupación que manifiesta la veeduría en este en este tema en este punto del pronunciamiento nos preocupa la presentación del proyecto ante el consejo de la ciudad porque se trata de una iniciativa que aquí viene lo importante que no ha pasado por la deliberación de los ciudadanos nuevamente la participación ciudadana en la en los proyectos en en la realización de pues en en las tomas de decisiones de aspectos fundamentales o de asuntos fundamentales de la ciudad pareciera que todavía los funcionarios públicos no tienen no 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 han intronizado mucho no han introyectado perdón mucho la la el asunto de la de que la constitución política de colombia de 1991 pues cambió ya no sólo es una constitución no somos una democracia representativa sino que también somos una democracia ampliamente participativa en ese asunto pues preocupante 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 que 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 no se haya debatido en no se esté debatiendo con la ciudadanía el este este proyecto de acuerdo no sé si jorge iba a agregar ahí algo o o patricia respecto a ese tema de la participación ciudadana es que la participación ciudadana ha sido como el común denominador en todos estos cuentos de lo público hemos estado como muy ausentes de todo esto pero es precisamente lo que yo les decía ahora es que se aprovecha de la de la indiferencia de la gente del común constantemente lo estaban haciendo con lo del fracking lo estaban haciendo con el acuerdo y este acuerdo que está por ahí la propuesta por lo que se hace para estos días con respecto a pero después han 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 atrajo a otras barbalinas de la innovación de las comunidades pero vuelvo y digo yo creo que es una responsabilidad y lo decía ahorita patricia de las medidas ciudadanas de los centros de control local y de las gobernanzas locales y de la gente pero también preocupante que por ejemplo en el caso de las gobernanzas de los locales han sido muy cortados también por esos poderes de administración de las empresas públicas sí entonces ahí está el gran compromiso tenemos que seguir afortunadamente esto del fracking se cayó por algunos 44 personas que incluso me extraño y esto lo hago una cuñita acá que una de las personas que votó por el en pro del fracking es una de las grandes representantes de acá en la fórmula 6 y con albeiro echeverri que me extraño totalmente cierro ese paréntesis entonces yo creo que sí es importante que desde las pedagogías que sigamos sigamos la pedagogía que la administración también porque me parece a mí no creo que ustedes conozcan mucho el tema pero esos comités que nombraron ahora la secretaría de participación ciudadana comités de desarrollo y control social a los servicios públicos domiciliarios que dice el secretario de participación definitivamente entonces patricia laveduría en su pronunciamiento pues no está de acuerdo con este anteproyecto y principalmente porque o uno de los elementos que tiene en cuenta es que pierde el foco un poco la las empresas públicas respecto a ese respecto a los temas que ha venido tratando pierde un poco el foco yo no sé si te querías agregar algo ahí para que nos vamos para el otro punto no está perfecto lo que comparto plenamente lo que jorge acaba de también decir y lo creantes que nos has dicho de ese ese llamado es fortalezcamos la participación la participación con criterio conformada con buenos datos que nos permitan así también pronunciarnos como creo que tanto ustedes como desde la adebría al plan estratégico la comuna se lo han venido haciendo nosotros nosotros desde la adebría al plan de salud de medirín también y creo que esa es una manera muy efectiva también de ese control ciudadano desde una participación la desrepeduría son mecanismos de participación como los hemos nombrado ahorita también como los cabildos abiertos los comités bueno todo lo que también la comunidad ese lugar de participar yo creo que ustedes lo comparten con nosotros plenamente y es que cuando uno se siente parte parte de la ciudad se siente realmente ciudadano y ciudadana de un lugar donde pertenece de un territorio cuando hace parte organizadamente con responsabilidad seriedad eso también permite no una información que no que está dando cuenta de algo que está sucediendo pero que no está favoreciendo a los y las ciudadanas cuando realmente se entregan una una información o cuando se hace se utiliza si hace una herramienta como es un mecanismo de participación realmente serio responsable y que está diciendo la nacionalidad lo que lo que tendremos tenemos que saber entonces es y como la responsabilidad también de los medios de comunicación de lo que ustedes están haciendo en este momento bueno para hacer entonces para cerrar el pronunciamiento la veduría pues hace unas preguntas que nos decías ahora patricia pertinentes para de manera pues de invitar a la administración o perdona empresas públicas que facilite bueno a varios actores ahí está empresas públicas hasta el consejo de medellín está la contraloría general de medellín y la misma ciudadanía son preguntas pues muy pertinentes para ir enfocando también el debate sobre las empresas públicas de medellín y finalmente hay también pues unos temas que instan a estos actores desde la veduría cómo es esa parte final del pronunciamiento patricia si ya habíamos hablado yo creo que no va a robar a ver si nos da tiempo cuál es la matriz de riesgos que se se construyó para adelantar una acción jurídica que es la que hizo el alcalde donde se desata puesto que estamos conociendo desde ese momento contra el consorcio constructor de 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 rituán con la presente demanda existe algún riesgo de que la aseguradora más más que se lo pronuncie así que había reconocido pagos a epm porque las por las fallas de río estango eran imprevistas puede impugnar o qué qué pasa ahí con él desde ahora con estas acciones legales con la acción legal que de conocimiento también de la ciudad y el declarar la responsabilidad contactual de los diseñadores y constructores qué impacto le demanda un cierto en futuro a la empresa existen sobre costos financieros actualmente existen alternativas frente al riesgo de pues de parálisis de la obra por parte del consorcio constructor esto todo en clave de rituango no ante esta situación entonces la vivienda le pregunta al alcalde de ley está al alcalde y a la administración de pm a dar respuestas claras y oportunas a las preguntas que del consejo y la ciudadanía como lo nombramos ahora se hacen sobre las implicaciones de estas decisiones le hacemos también un llamado al consejo del consejo y a los y las concejalas para que puedan también mirar de entre las propuestas de la alcaldía y realizar los controles necesarios en la gestión de pm y en la correspondencia correspondencia sobre el plan de desarrollo y el plan crudo de inversión eso es clave en lo que es el presupuesto y la regalidad de pm a la contraloría de medellín para que realicen las investigaciones pertinentes y además adelante las acciones solicitadas a alguien de los recursos públicos y bueno en las organizaciones sociales a la ciudadanía en general les invitamos a unir esfuerzos para acompañar la defensa de nuestro patrimonio municipal y y promover un nuevo pacto social en relación que incluya el modelo de desarrollo en un futuro como ya lo decía jorge también y lo nombraba que realmente se vea beneficiada la ciudadanía con todos los detrimento y ese recurso que ya hemos dicho que nos atrevemos a sumar cómo está la situación de desigualdad y inequidad de esta ciudad me di ustedes lo saben lo hemos dicho también en todos los informes cuando encabezamos es la segunda ciudad más inequitativa americana pero también en la ciudad la segunda ciudad más rica del país entonces por qué ese nivel de empobrecimiento que hay en la ciudad porque tenemos todavía espacios de la ciudad que no tienen nada porque hay diversidad del agua que hacen las mujeres cada año en golondrinas porque todavía no tenemos ahora que la cuenta también a el pm lo que se está haciendo ante hoy a su recurso médico a todo esto eso yo creo que es una responsabilidad social y ética de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas queríamos que nos quedara en esta que nos quedara en pues en la emisión de la emisora comunitaria zona radio estas conclusiones vamos a dar el paso para que se cierre la transmisión en la emisora comunitaria volvemos para que hagamos ya unas últimas consideraciones y podamos cerrar pues también la emisión de facebook vamos agradecemos a los oyentes de los 88.4 por habernos acompañado hasta el momento a la emisora comunitaria por abrirnos la posibilidad de transmitir a través de sus su medio y los invitamos para el próximo miércoles con otro tema de interés ya nosotros ya regresamos para que continuemos con este tema bueno regresamos estamos en sobre la mesa un programa de la veeduría ciudadana al plan estratégico de la comuna 6 que se emite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde hoy estamos con la presidenta de la veeduría ciudadana al plan de desarrollo de medellín patricia uribe neira quien muy amablemente nos aceptó esta invitación para contarnos sobre el pronunciamiento que realizó recientemente la veeduría respecto a epm principalmente a las empresas públicas de medellín pues hicimos un recorrido por por el pronunciamiento un pronunciamiento pues que tiene unos elementos de antecedentes muy 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 a tener en cuenta por los ciudadanos que preocupa preocupa la gran cantidad jorge lo decía ahorita tantos recursos y tantas necesidades en nuestras comunidades tantos recursos desperdiciados o mal invertidos y tantas necesidades en nuestra comunidad no sé si jorge tiene algo para anotar o para preguntarle a nuestra invitada y para que conversemos un poco más respecto a este pronunciamiento jorge no es simplemente yo creo que entre las unidades de negocio que ustedes mencionan que son nueve aproximadamente dentro de ese pronunciamiento está el tema de actualidad es el ritual de la juventud tenemos que saber ustedes lo opinan de la advería al plan de desarrollos de medellín acerca de todo este fenómeno que está dando el retiro de la junta directiva y las nueve puntos millones de demandas entre los juntas ustedes como están viendo la posición de la alcalde ante estas decisiones que aunque ya nos ha dado respuesta de algunas cositas durante el programa nosotros de la abeduría creo que el pronunciamiento estamos dando cuenta de lo que inclusive ahí con respecto también a la actuación de la demanda hizo efectiva el día hasta ese día había un plazo de poderla poner en un asunto que se inclusive de conciliación yo creo que ahí no lo estamos nombrando ya esa es la tarea que tenemos ahora yo creo que ante lo que decían como una preocupación como las alertas, bueno, qué riesgos también es muy bueno tener esa claridad de qué riesgos hay tener mejor información eso nos permitirá también ver más hacer un seguimiento más juicioso a lo que nos compete también que es el ojo y el objeto y el propósito de la abeduría su plan de desarrollo y por eso así terminamos también el pronunciamiento tocando esa parte que tiene que ver con los recursos para el plurianual en el caso del plan de desarrollo en ese sentido lo que podemos recomendar aro más bien es ocuparnos ocuparnos de poder como estamos diciendo ya habíamos cambiado nos preocupa pues vámonos a ocupar ocupémonos en ese lugar que tenemos como ciudadanos de mirar hacer seguimiento tener mejor información y darla a conocer darla a conocer con la rigolucidad siempre con esa intención que creo que ha sido uno de los espíritus yo hablo de la intención y el espíritu de la abeduría al plan de desarrollo y es poder fortalecer también la institucionalidad pública y también fortalecer a los y las ciudadanas con lo que podemos analizar entregar responsable y juiciosamente eso es por lo que podríamos decir ahora claro es y en este mismo espacio lo dijimos un sábado creo que no es la mesa sino un espacio que ustedes también tienen los sábados muy rico nosotros estamos en el compromiso como de un día del plan de desarrollo de poder entregar un análisis de lo que fue el plan de desarrollo que le hacemos que es importante aclararle a todos a quienes nos siguen en este programa es que desde ese lugar estaremos entregando también cómo creó ese plan de desarrollo en los puntos que le hacemos foco también en ese foco que tiene en ese zoom que tiene la abeduría que es a los 8 de ese ahí está mucho en lo que dije con pobreza y empobrecimiento con lo que tiene que ver con trabajo decente con desigualdad de género vamos a hacer esa entrega denos un placito que nos asestamos porque quisimos recoger de todas las organizaciones parte también ese análisis meterlo en una matriz grande que es técnicamente para poderlo leer y analizar de la mejor manera y poderlo entregar a la ciudadanía de que ese sí como veedores y veedoras desde acá desde este lugar haciéndoles seguimiento ese plan es desde ahí donde nos podremos referir a un alcalde a un ejercicio del ejecutivo en las diferentes secretarías porque ahí ya sí podremos tener ese foco que es el que nos permite contar con la información que solicitamos no usted dice no solicitar también el lenguaje es muy importante por ese derecho que tenemos la 1742 y poder solicitar esa información que luego ustedes con toda seguridad ojalá nos vuelvan a invitar podemos decir mire vamos en esto ya lo dijimos en un momento del plan de desarrollo cuando fue presentado al consejo y aprobado por 19 concejales y dos votos en el consejo en eso dijimos en qué hay verdes que ganamos a eso hay que hacerle seguimiento y al que se le ve duría por ejemplo dijimos el plan de desarrollo quedó con un plan por el COVID un plan de inclusión social por el COVID a eso le tendremos que hacer zoom ver ver donde se está invirtiendo hicimos desde la verduría y nos montamos en que hubiera renta básica y seguimos en lo mismo diciendo es necesario para este momento de la pandemia tener una renta básica y una canasta de derechos pues bueno vamos a hacerle seguimiento a cómo quedó quedó en una de las líneas quedó pero vamos a decir ya en qué porque ahí es como queremos transmitir esta experiencia y esta enseñanza desde la verduría cuando tengamos el dato cuando tengamos el análisis entregaremos la información de un seguimiento oportuno claro y concreto de cómo va la implementación del plan de desarrollo en los ocho veces que le hacemos seguimiento y en los tres ámbitos de acción a los que le ponemos el sub ahí les estaremos contando cómo vamos en el tema de EPM y de la crisis como lo nombramos en el pronunciamiento esta es la información que tenemos no haríamos ni en escolar ni en dar una opinión sin contar con una de datos estamos hablando de lo que fue la decisión del alcalde lo nombramos claramente en ese sentido la vemos importante pero también la hacemos el llamado bueno hay un plan de riesgo cómo vamos a afrontar esta situación que con preguntas abiertas para que cuando esas respuestas no las estén entregando nosotros también desde la verduría de forma responsable entregarla a quienes nos escuchan y decir si fue tomado de acá esta fue o si hay necesidad de hacer derechos de petición a veces no hemos tenido que volver a acudir a derechos de petición porque solicitamos la información y llega en ese sentido esperamos eso ahora invitación diálogos abiertos mesas conversaciones porque aquí se trata es de la ciudad es de Medellín es de los y las ciudadanas es que afecta de una manera de una manera más fuerte a unos o a otros pero la afectación es de todos y todas a eso hay que hacerle afrontamientos y hay que hacerle posiciones claras serias éticas y muy responsables eso es lo que ustedes han hecho durante tantos años también desde la desde la de la comuna de la comuna de la comuna y lo que nosotros deberíamos terminar haciendo estos 24 años no podemos decir siempre tendremos también nuestros momentos de haber cometido errores de haber aprendido de ellos pero también de este momento poder hablar desde un lugar muy digno por el lugar que ocupamos porque los medios nos reconocen y nos llaman porque siempre estamos dando esa información que si es desde el dato desde el análisis para informar no para desinformar o no por algún asunto personal o otro asunto que no eso creo que es lo que caracterizar al ejercicio de ellos si se cierra el pronunciamiento se cierra el pronunciamiento con una invitación pues como a a la deliberación sobre el papel de la ciudad de la ciudadanía y su participación en el seguimiento a la gestión de las empresas públicas también y y que en la actual coyuntura se debería hacer se debería hacer debería ser una oportunidad para discutir y proponer un modelo de ciudad y de región que incluya las perspectivas de sociedad civil en sus diversas quejas a las a las sospechas y resulta y que y resta ahora la confianza sí y resta entre los diversos sectores y sujetos sociales del territorio exacto entonces es un pues cierra la veduría haciendo una invitación o dos invitaciones digamos así que la administración municipal debería tener y debe tener en cuenta en si tenemos claro que lo que estamos hablando son de recursos públicos de gestión pública donde los ciudadanos y las ciudadanas tienen pues todo el derecho y además el deber de hacerle seguimiento Jorge alguna para que vamos cerrando algún aporte o alguna no es simplemente que también pues es insistir que se están perdiendo con muchos de los recursos públicos aquí en Medellín solamente para ese informe que van a hacer ustedes donde van a ponerlo de la canasta básica y la ecuación de sólo lo que se ha perdido en EPM como haría de viento en esa canasta básica y solamente apunta el iceberg es lo más visible que hay en estos momentos visibles entre comillas pero son muchos los recursos públicos que se están perdiendo de presupuesto participativo que salen solamente al 5% del recurso del recurso público de ordinario del recurso ordinario gracias Víctor entonces tenemos que poner el ojo bien puesto tenemos que ponerlo las filas y como lo ha venido diciendo la señora patricia es hacer mucha pedagogía pero esto es un pequeño masata un pequeño millón pero los están robando a ojo disto y nosotros les estamos permitiendo por no informarnos por no pedir la información les estamos permitiendo a patricia se cumplirá esa ley de 1712 en 2014 que ya le damos ya desde 2014 ya varios años pero que no se ha podido utilizar informa usted nos hablaba ahorita de por ejemplo el sistema SIC de información de acá de Medivir me va a tocar volverlo a mirar porque ya había pero estos precisamente esa ley estatutaria le dice a todos al municipio la municipal y a la gobernanza local que debe subir la información a la información clara ni siquiera para el puente de EFM en los territorios donde tiene sus unidades de negocio digamos por ejemplo el caso de Bello esa planta que está haciendo en Bello ni siquiera a barrios como los que están en frente que es Navarra por ejemplo que no se ha socializado bien el proyecto o conocen bien el proyecto y eso sucede con que era con hiburito algo en sus 12 municipios en parte no se ha socializado bien y se le ha llevado bien claro información a las comunidades ustedes la invitación es precisamente a que nos posicionamos de esto es que ustedes platican de nosotros entonces yo quiero aprovechar Víctor también para un agradecimiento a las comunidades que me han salido quiero invitar a la señora Patricia Olibe de Neira obviamente va a ser una gran aliada junto con la debería de nosotros en nuestra plataforma de comunicaciones que da el servicio de ustedes también pero la idea es que todos los días nos vamos nos vamos siguiendo sabiendo esas dificultades que por nuestro ejercicio hemos tenido darle un agradecimiento muy especial a los compañeros que tenemos la invitación a todos los que traemos cada una de las misiones darle un agradecimiento muy especial yo recuerdo este programa se hace con nuestros recursos que salen de las canastas de nuestras familias familias como la Quintero Rodríguez Mosquera Valencia Gonzalo Gutiérrez Echavarría García Echavarría Gudelo y de Loya Betacur un agradecimiento especialísimo al apoyo de Zona Radio 88.4 a su jefe de producción que es Camilo López que en nuestro corazón lo llevamos a los profesionales llora tan piedradita profesional en comunicación a Javi Consuario es un historiador también a Jorge Macías estudiaste en el colegio mayor en gestión comunitaria y a él vino también un comunicador social en formación de la universidad Luis Amigo ojalá lo haya dicho bien porque se me manda el texto a ellos un agradecimiento muy especial a usted señor más sinceros agradecimientos por acompañarme en este programa muchas gracias por sí por acompañarme por favor pues para que se despida de la audiencia y si tiene algo más que agregar muchas gracias Víctor y Jorge siempre será un placer de verdad poder compartir con ustedes esa apertura esa manera también de preguntar de conversar muchas gracias por invitarnos sí pues tenemos ya una alianza muy estratégica muy fortalecida de mucha confianza lo sentimos de ustedes con nosotros y nosotros con ustedes y ahí estamos sí por pedagogía por la pedagogía que tanto necesitamos para fortalecer la participación ciudadana y ustedes son claves ahí en esa pedagogía ojalá todas y cada una de las comunas y los cinco corregimientos de Medellín tuvieran esta posibilidad estos medios porque seguro que vamos llegando y ya la acción ciudadana tendría con toda seguridad una incidencia mucho más efectiva en las transformaciones y cambio muchas gracias de todo corazón de verdad por esta invitación no un agradecimiento muy grande a todo el equipo de la Aveduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín especialmente a Zaira que siempre estamos ahí en contacto con ella y que muy amablemente nos pone en contacto con el resto de la organización a ustedes muchas gracias por habernos acompañado Jorge te vas a despedir ya te habías despedido me faltó una puntita me faltó la puntita y es darle un saludo muy especial a nuestro compañero Óscar González y a Samuel Valencia que está en la distancia les mandamos un saludo un recuerdo muy especial un abrazo bueno a ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy los esperamos el próximo sábado con un tema muy interesante sobre derechos humanos que vamos a estar trabajando o que vamos a estar conversando el próximo sábado nos vemos entonces el sábado muchas gracias por habernos acompañado un saludo